El América ha llegado a 8 victorias consecutivas en esta apertura 2022, lo que pone a muchos a pensar que se perfila ser el equipo que va a levantar el título de la apertura 2022. Y ese pensamiento lo tiene el periodista José Ramón Fernández, que en pleno programa de fútbol picante de ESPN sentenció a David Faitenson durante una discusión. José Ramón le dijo al polémico Faitenson que si las águilas son campeonas, le cortará la lengua en vivo. Y David Faitenson le respondió, y si no pasa eso, ¿qué te hago yo a ti, José Ramón? A lo que Fernández respondió, cortarme el pelo. Si no pasa eso, José Ramón, ¿qué te hago yo a ti? Si la América no es campeón, ¿qué te hago yo a ti? Cortame el pelo. Y quien detuvo la graciosa charla fue Hugo Sánchez, quien los interrumpió y les pidió que mejor se fueran a tomar un café para decidirlo. Oye, después se pueden ir a tomar un cafecito los dos, ¿no? Y a nosotros no nos interesa si le cortas una cosa o le cortas otra. Córtense lo que quieran. No, a mí sí me interesa, Hugo. No te enojes, Hugo.